Te voy a mostrar, este guante va a ser representado como el pulmón de un neonato Aquí está el respirador, va a estar automatizado por mis circuitos Este circuito hace que haga una variación de la respiración cardíaca Que está representado por este, y este por la fuerza de la respiración En este caso, este de aquí no lo voy a tocar, porque si lo toco Puedo aumentar la escala de la fuerza de respiración y rompería el guante Porque ahorita está calibrado para neonato Este de aquí es para el ritmo cardíaco, para que respire varias veces en un tiempo Pero ya está calibrado, lo voy a dejar así Directamente voy a encender este botón Y va a empezar a hacer la simulación de la respiración, mira Toco acá, ahí está No, no lo agarre Y ahí empieza, mira Está automatizado